Bueno, estoy embarazada de Juan, tengo un bebé de 6 meses adentro, muy chiquitito. Sí, en realidad la verdad no sé para qué vine. Bueno, chau, saludos. ¿Se terminó? Por favor. ¿Paramos para comer? Falta un poquito para parirlo, la verdad que ya me está pesando bastante esto. Ya me cuesta dormir, me cuesta caminar, me cuesta, bueno, estoy comiendo bastante. Pero bueno, día a día lo voy llevando bastante bien, este embarazo. No sabemos porque no sé si va a ser nena o nene. Así que, no sé, supongo que morena, no sé.